A media luz besé su piel, la acaricié, me enamoré La habitación, el cuadro aquel, una mujer en un hotel Cambió de nombre, mintió en su edad, sentí temor, fragilidad A media luz, a media luz Perdida, camina en el silencio herida, su corazón dejó esta vida Es la mujer de mil amores, está atrapada sin salida Camina en el silencio herida, su corazón dejó esta vida Es la mujer de mil amores, está atrapada sin salida A media luz del día Me confesó, que quiere huir, recomenzar, lejos de aquí Recuperar su libertad, dejar atrás todo el dolor Cambió su nombre, mintió en su edad, sentí temor, fragilidad A media luz, a media luz Perdida, camina en el silencio herida, su corazón dejó esta vida Es la mujer de mil amores, está atrapada sin salida Camina en el silencio herida, su corazón dejó esta vida Es la mujer de mil amores, está atrapada sin salida A media luz, está atrapada sin salida A media luz del día A media luz del día A media luz del día A media luz A media luz A media luz A media luz